390 420 y 47 Mario Rodríguez 37 José Manuel Ortega 387 369 Jesús González Jiménez 22 Claudio 344 183 422 José Antonio 338 Antonio 214 336 39 296 Javier Ternero 373 Ángel Froucimo 260 José Pedro Noa en vueltas 262 312 Antonio Torres García 176 Antonio Javier Gallardo Mora 297 Miguel Ternero Ternero 257 Gonzalo Águila Escobar 241 Juan Francisco Ortiz Marcos 45 Víctor Manuel Arrego Ortigosa 350 409 195 376 306 324 349 349 349 359 359 359 359 359 359 310 334 240 192 200 196 95 400 258 200 300 473 473 359 359 152 152 49 6 Despejen la zona de llegada por favor 53 53 355 355 185 341 311 63 63 153 153 304 304 423 394 423 394 370 267 269 304 304 404 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 212 415 81 375 399 140 360 361 140 126 385 66 175 350 91 123 380 47 228 60 310 46 42 339 86 180 64 94 170 32 320 269 269 269 245 245 245 245 222 222 288 236 271 236 230 398 282 282 281 281 29 29 293 293 293 37 37 35 44 44 44 44 114 23 23 299 101 102 101 307 307 307 301 34 361 34 266 274 322 318 318 402 368 56 267 73 379 383 190 188 337 321 137 134 397 167 147 167 168 número 36 157 168 331 14 386 48 313 178 178 250 105 Eres una máquina 271 319 285 54 54 83 72 88 250 249 5 205 205 234 234 347 184 184 111 208 127 27 375 227 227 15 Eres un monstruo 50 Eres una máquina 37 205 412 425 384 384 163 382 399 399 399 122 16 89 291 291 217 177 177 Junio Alberto Robles Mateos Eres una máquina 25 25 Ignacio Garrido Peñón Eres una máquina 270 Cristo P. Ramies Eres una máquina 290 Daniel García Flores Eres una máquina 263 213 José Manuel Sánchez Fernández Eres una máquina 215 Juan Parejo Ortiz Eres una máquina 1 144 145 168 314 Gavino Mes 328 Antonio Román Rodríguez Javier Pérez Conde Univán López Rodríguez 359 237 237 José Luis Jurado Barroso 204 David Amores Esteban Eres una máquina Y el que va contigo Un monstruo 223 David Berlín 209 Alejandro Montes Gutiérrez 390 117 Juan Carlos Ramírez Fernández 218 Antonio de la Torre Dago Eres una máquina Y el que va contigo Un monstruo 410 Emila Jiménez Ramiro 225 52 Miguel Ángel Calero García 131 20 Alberto José Mora Domín 135 Juan Mata Sereño 388 Diego Pino Zenoy 276 María de la Cruz Palma Romero 275 Juan Jesús Borras Portales 248 Manuel Vargas García 2 Rafael Somadilla Ramírez 21 Rafael Cabrera Mancet 220 Rafael Gutiérrez Cueto 31 Raúl Ríos Bueno 229 Tomás Aguilera Talavera 26 Juan José Arjona Pérez 230 90 Salvador José Monero Gutiérrez 416 José Manuel Rosano García 194 Carlos Deidio Dome 247 Juan Francisco Gaspar Jurado 29 Víctor Manuel Gaspar Jurado 224 Macho Lundquist 340 Matrión 129 137 Ramón Fajardo 43 380 José Antonio 10 minutos 219 Juan Carlos 172 Antonio Cortés 148 Pedro Ignacio Sáez Mochón 396 Joaquín Fernando Cano Claros 155 Eres una máquina 118 Vicente Delgado Fernández 356 24 Gabriel Carmona García 256 Jorge Velasco Aragón 172 Mario Cerro